Hola, este video es diferente, es muy especial porque el pasado 7 de marzo nos llegó la placa de los 100 mil y oficialmente ya somos 100 mil, estoy muy contenta. Entonces voy a abrir la placa aquí contigo, pero este video va a ser más relajado. O sea, yo les dije, les estuve contando por Instagram y por Facebook y también aquí en la sección de comunidades de YouTube, que quería hacer un video, pero así como más como una charlita de amigos con preguntas. Ustedes me dejaron varias preguntas, entonces yo las voy a ir respondiendo. Y como no sé exactamente cuánto tiempo va a durar este video, te recomiendo que te traigas una bebidita y vamos a ir así platicando. Yo ya tengo aquí mi café. Así que si quieres ponme ahí de fondo mientras estás haciendo tus cosas o si quieres traete algo para picar, una botanita, no sé. Vamos a ir respondiendo las preguntas, ya las tengo aquí listas. Y este, bueno, ya voy a empezar con la primer pregunta. Esta dice, es que voy a empezar así por orden. Postre, postre que te recuerda tu infancia. Esta pregunta yo se las hice hace muy poquito aquí en la sección de comunidad porque ahí de repente les dejo, también como para conocernos, para yo conocerlos a ustedes, les dejo preguntas, encuestas y así. Y la verdad es que yo no tengo así como muchos postres que me recuerdan a mi infancia porque mamá, si me estás viendo, me debes hacer galletas y eso. La verdad es que mi mamá no era así de hacerme galletas o de hacernos así pasteles y esas cosas. No, mi mamá no era muy, muy de repostería. Pero sí hay muchos postres que me recuerdan a mi infancia. Ella de repente nos hacía, cuando nos quería consentir, mi mamá nos hacía, a veces los fines de semana, hot cakes así de desayuno. O cuando nos hacía postres, pues era gelatina. O sea, era lo que más repetía y arroz con leche. Creo que alguna vez nos hizo flan, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero esos eran los postres que más me recuerdan hacia mi infancia. O sea, de casa pues, pero ya otros postres me acuerdo mucho de que siempre los domingos mi papá nos llevaba a comprar helado. Esos son los postres que más me recuerdan a mi infancia. Siguiente pregunta. ¿A quién le dedicas tu placa? Yo creo que esta pregunta la voy a responder hasta el final. Otra pregunta de Facebook. ¿Para cuándo la pastelería? No sé. La verdad es que sí es algo que... No estoy segura si me gustaría tener una pastelería, pero no es algo que vaya... Que crea yo que va a surgir a corto plazo. Pues no, todavía no. Y otra. ¿Qué haces con los postres que preparas? Con esa pregunta siempre me acuerdo del meme del gatito. Si lo encuentro se los pongo por aquí, pero pues lo que hago es comérmelo. No se crean, no me los como todos. Lo que hago es probarlos. Una parte nos comemos aquí, pues, mi esposo y yo. Y otra parte la regalo. Ahorita, pues, me sobra para quién regalarle porque está aquí mi suegro y él degusta casi todos los postres. Y los regalo también con mi familia y algunas veces también aquí con mis vecinos. Otra pregunta dice... ¿Cuál es tu decisión más difícil? La verdad es que esta pregunta la estuve pensando porque, pues, no sé. O sea, pienso que en la vida hay muchas etapas donde tienes decisiones difíciles, pero no recuerdo así como una que me haya costado mucho trabajo. Recuerdo, o sea, tengo clarísimo cuál ha sido el momento más difícil de mi vida, pero no una decisión, aunque estuve pensando y me acuerdo que a mí me costó mucho decidirme entre salir en los videos porque yo cuando empecé a hacer los videos aquí en YouTube, yo no salía, o sea, solamente hacía la receta y salía en mis manos. Y no lo van a creer, pero, bueno, tal vez sí me lo van a creer. Yo soy súper tímida. Entonces, pues, es algo que me costó mucho y que me sigue costando. O sea, aún ahorita, o sea, me sigue dando vergüenza o que alguien de mi familia o que de repente me encuentro amigos y me digan... Ay, vi tu video en YouTube. Me da mucha vergüenza. O sea, me sigue... Incluso así que me vean mis cuñados o familia, pues, así muy cercana, me da mucha vergüenza. O sea, prefiero que me vean personas que les gusta la repostería y que tal vez no me conocen y nos hemos ido conociendo por aquí. Pero eso me costó mucho decidirme si salir o no. Bueno, al final, pues, aquí estoy. Siguiente pregunta, ¿dónde vas a poner tu placa? Queríamos ponerla aquí, en la cocina, porque es donde hacemos los videos y todo, pero, pues, esta es mi cocina, cocina. O sea, aquí yo hago desayuno, comida, cena, todas las comidas para nosotros las hago aquí. O sea, no es nada más, este, como un escenario o así, porque me han dicho Ay, qué bonito está tu set. No, no es mi set, es mi cocina. O sea, poco a poco la he ido invadiendo con mis cosas de repostería y así. Pero, pero es mi cocina. Entonces, este es algo muy especial para mí. No quiero que se vaya a salpicar de grasa o de cosas. Entonces, pues, no sé. Creo que la voy a poner aquí de frente. O sea, en la pared que está frente a la cocina, pues, porque me recuerda a ustedes o para que me inspire o para que, pues, para acordarme que tengo un compromiso con ustedes. Y, porque es algo que me hace muy feliz. Entonces, pienso que no la voy a dejar aquí por eso. O sea, para que no se vaya a manchar y todas esas cosas. Y ya, siguiente pregunta. Y, ah, pero antes de seguir con las preguntas, te recuerdo que en este momento estoy en vivo. O sea, mientras es el estreno de este video, estaré en vivo respondiendo sus mensajes y saludándolos en el chat para que participes por ahí en el chat. Y si no lo estás viendo en vivo, también te voy a responder todos los comentarios de este video. Ya se me bloqueó. Siguiente pregunta. Ahora sí, vamos con otra pregunta. Esta me la hizo Verónica Aven por Instagram y dice, ¿cuál fue el primer pastel que hiciste? La verdad es que el primer pastel que hice no fue así de pequeña, en un micro hornito. O sea, no dio cero que ver con la repostería. De niña, pues, no sé, jugaba a otras cosas. Nunca hice pasteles, ni galletas, ni nada de niña. Y el primer pastel que recuerdo, yo creo que ya tenía como unos 17, 18 años. Y fue porque a mí me gustaba mucho el pastel de chocolate. Me gusta mucho el pastel de chocolate. Pero había un señor que era cliente. Bueno, para empezar, nosotros teníamos una cremería. Entonces, yo ahí trabajaba, pues, con mi papá y todo. Y había uno, un cliente, el señor Alejandro, le decimos bombón, que él se dedicaba a hacer banquetes y postres. O sea, él a eso se dedicaba, pues. Y yo le preguntaba que si me pasaba una receta de pastel. Y me dijo, ¿sabes cuál pastel te va a salir súper bien y no vas a batallar? Y sabe como a pingüino. Y me dijo, haz un pastel de cajita. Y ya me dijo la marca de la cajita. Y yo, ¿es en serio que usted hace esos pasteles? Me dijo, sí, haz un pastel de cajita y te va a salir súper bien. Entonces, yo fui toda ilusionada. Compré la cajita de la marca que él me dijo. Y ese fue mi primer pastel. Y yo estaba sorprendida. O sea, de verdad sorprendida de que había hecho un pastel. Porque no tenía ni moldes ni nada. O sea, pedí la batidora con mi tía. El molde me lo prestó otra vecina. Así porque, pues, nunca hacíamos pasteles en la casa. O sea, y yo, la verdad es que hasta los veintitantos años empecé a hacer comida y cosas así. O sea, yo nunca me metí a la cocina porque había tenido muy malas experiencias. O sea, siempre que de chica mi mamá me decía que le ayudara o que hiciera cosas así en la cocina. Siempre me iba súper mal. O sea, tengo dos, tres anécdotas de eso. Pero me iba mal. Entonces, yo estaba como muy decepcionada. No me gustaba para nada eso. Entonces, cuando hice ese pastel, o sea, me quedé así de que flipando de que yo había hecho, pues, un pastel. Y ya después di mis prácticas en el Hotel Holiday Inn. O sea, cuando yo estaba en la universidad casi terminando, pues, seguía sin saber cocinar. Y ahí di mis prácticas. Entonces, yo le pregunté al chef, al que era chef repostero, que cómo hacía. Había un pastel de chocolate que tenía ganache. Y era como de tres sabores de chocolate distintos. Entonces, él me pasó su receta y yo aluciné de lo bueno que me había quedado. Esos fueron mis primeros pasteles. Y ya después me acuerdo que una vez le regalé tantito pastel a una amiga. Ya eso ya fue más adelante. Yo ya trabajaba en el cine. Ustedes no lo saben, pero yo trabajaba de cinepolita. Entonces, le di a probar a una amiga. Y ella también de que tú lo hiciste. Y yo sí. Y me encargó un pastel para su novio. Pero no eran pasteles decorados ni nada de eso. O sea, creo que ni siquiera. Nada más llevaba pues la ganache así embarrada como los pasteles estos tipo Matilda o Bruce. Así era el pastel que yo había hecho. Entonces, esos recuerdo que fueron mis primeros pasteles. Pero yo ya tenía para entonces. Cuando le hice ese pastel a mi amiga, yo creo que tenía como 20 años o algo así. O sea, yo de chiquita nunca hice un pastel. Y ya después estaba viendo. O sea, ya mucho más, no sé, más mayor. Más mayor o no sé cómo se diga. Pues años después empecé a ver, veía muchas recetas en televisión. O sea, sí ya algunas recetas en YouTube y así. Pero yo veía mucho un programa que se llamaba La Pastelería. Que salía inutilísima. No sé si... Estoy segura de que varias lo pueden ubicar. Déjenme en los comentarios si recuerdan ese programa. Entonces, yo veía mucho ese programa cuando tenía... Es que tuve otro negocio. Este fue como el primer negocio así que pusimos. Es un negocio que pusimos con mi novio. Que ahora es mi esposo. Con mi chico, pues. Este... Hacíamos desayunos. Y ese fue como un proyecto que hicimos porque estábamos estudiando la maestría. Entonces, no me acuerdo para qué materia fue. Pero teníamos que hacer un proyecto. Y, pues, cuando haces como el plan de negocio y todo eso, pues, vimos que nos salió bien. Y era algo que probablemente nos podría ir bien si lo llevábamos a cabo. Entonces, pues, nos aventamos. Pusimos un negocio de desayunos que se llamaba Deliyunos. Y vendíamos, pues, eso, desayunos así, pero tipo... Como los sunburns, así. De ese tipo de desayunos. Y vendíamos café y teníamos crepas que nos salían buenísimas. Y más o menos, o sea, yo creo que estoy como saltando de un momento a otro. Pero es cuando recuerdo que veía... O sea, siempre que ya íbamos a cerrar, empezaba ese programa de la pastelería. Entonces, yo me apuraba a recoger lo que a mí me tocaba y así. Ya corría yo a ver la tele y a anotar así recetas. Muchas recetas las practicaba. Algunas me quedaban bien. Otras me quedaban mal. Otras lloraba porque no me salían. Pero es así, o sea, de cuando me acuerdo que ya empecé como de forma un poquito más constante a interesarme por esto de la pastelería. Y empecé a hacer cupcakes, empecé a hacer así pie. Pues, postres muy sencillos. De los primeros que hacía era galletas. También me acuerdo mucho que hacía los volcanes estos de chocolate o los lava cake. Y, o sea, hacía diferentes postres. La verdad es que hacía un montón de cositas. Y a mis familiares o amigos, que eran los que probaban principalmente, pues les gustaba. Y muchas personas empezaron así a pedirme que si no les hacía un postre porque tenían una reunión. Cosas así. Y ya fue como cuando me empecé a interesar un poquito más. Tal vez me salté algunas etapas porque estoy pensando que de los 18 a esta fecha, que les estoy contando, o sea, han de haber pasado algunos años. Pero, o sea, era muy poquito yo lo que hacía. Ya fue hasta entonces que iba haciendo un poco más y más. Y ya después, así familiares o amigos, me empezaban a pedir pasteles porque yo hice pruebas así con mi sobrinita. Ojalá de encontrar esas fotos, pero no estoy segura porque se me van perdiendo. Se me fueron perdiendo en la computadora, una que ya no funcionó y así. Pero yo tenía una foto donde estaba con mi sobrina, ¿vale? Hicimos un pastel de fondana así pequeñito. Y me acuerdo mucho que llevaba florecitas. Entonces era de las primeras cosas y era con este fondant de malvaviscos, pues ni siquiera era algo muy profesional. Y ya de ahí empecé a ser como más seguido y a veces me pedían y pues fue como más porque lo probaban, les gustaba y me encargaban. Y yo no sabía ni cómo cobrarlos. O sea, yo sumaba todo lo que me había gastado. Por ejemplo, si me gastaba 80 pesos, les decía, pues dame 100 pesos. O sea, no era nada profesional. Era más así de amigos, de familiares. Yo no tenía ni idea de la pastelería. Pero poquito a poco, o sea, casi que por pedidos de ellos, fue que empecé a hacer más seguido. Y fue así, o sea, poco a poco me empezaron a hacer más pedidos. Y yo todo lo hacía en la cocina de mi mamá. O sea, todavía vivía con mi mamá. Y todo lo hacía ahí en el horno de ella. Y empecé pues así, o sea, casi que a práctica y error. ¿Sí se dice así? Ah, prueba y error. Y ya más, empecé a hacer un poquito más cosas también. Justo cuando me casé, mi mejor amiga me regaló un horno. Gracias, Carla. Ella me regaló un horno así eléctrico. Que es justo, es muy parecido al que tengo. Es de la misma marca y todo. Ese fue el primer horno así ya mío que tuve. Y me gustó mucho cómo salían los pasteles ahí. Y entonces pues empecé a practicar más y a hacer más. Hasta que ya sentí que hubo un momento en el que ya tenía mi receta bien estandarizada. Porque al principio también me pasaba mucho eso. Que no tenía una receta. Entonces siempre andaba como que cada vez que me pedían un pastel. Decía, es que cómo era. O sea, la tenía anotada. Pero esas recetas nunca me salían. Porque eran de esas recetas americanas que vienen en tazas. Y por eso yo les doy las recetas en gramos. Porque sé que con las tazas nunca es como algo muy, muy preciso. Pero bueno, ya a grandes rasgos. O sea, fue así como más o menos empecé. Y ya a partir de que me casé para acá, empecé a hacer un poco más. Y ya empecé a hacer más pedidos y cositas así. Y pues ya, vamos a ver otra pregunta. Esta es de Ame García. Y dice, ¿cómo empezaste en el mundo de la repostería? Esta creo que se responde con lo que les acabo de contar. Otra, Steph Chávez. ¿Razón por la que te gustó la repostería? Yo, bueno, no, no, no es la misma, ¿verdad? Bueno, yo creo que algo de lo que me gusta mucho de la repostería. O por lo que empecé a hacer más cosas. La primera fue porque yo me sorprendí muchísimo. De que yo podía, de que yo era capaz de hacer algo. O sea, cuando nunca me había metido a la cocina. Pues yo me sorprendía de que decía, me salió esto y me salió buenísimo. Entonces, mi familia también estaba como alucinando, pues, y mi mamá. Mi mamá siempre me decía, ay, es que te salió súper rico. Y se comía todo. Y mi esposo. O sea, siempre he tenido mucho el apoyo de mi familia. Y ellos eran los que, o sea, yo de ver sus caras. O de ver que, o sea, que se sorprendían de que estaba muy bueno. Pues yo alucinaba. O sea, como que no me creía capaz de poder hacer algo. Y cada vez iba haciendo cositas más difíciles o pasteles con otras decoraciones que nunca había hecho así. Entonces, pienso que el irme sorprendiendo fue algo de lo que me gustó mucho de la repostería. Me acuerdo mucho que cuando hacía los desayunos fue mi prima Gaby. Gaby, si lo estás viendo, te mando un saludo también. Y mi prima Gaby, o sea, era como, o sea, yo decía, ¿es en serio? ¿Me lo está diciendo en serio? Le probaba, me acuerdo que una vez estaba probando un pie que hice y decía, ay, es que está buenísimo. Es como un pedacito de cielo. Y, o sea, yo me sorprendía. O sea, para mí era así como, ¿es en serio? Yo pude hacer algo que le gustó tanto a alguien. Y creo que eso es algo muy bonito. Es como bien gratificante cuando alguien te dice, ay, qué bueno está esto. Pues sientes que vales para esto. Entonces te motiva. Y pues creo que por eso me gusta mucho. Díganme sí o no. O sea, a quién más le pasa, escríbanmelo aquí en el chat. La familia siempre son como los primeros que van catando nuestros postres y que nos van diciendo. Y son de quien más recibimos, pues, más cariño y más apoyo. Bueno, escríbanme si les pasó igual. Ahora, otra pregunta. Esta es de Chula de la Vega. ¿Puedes hacer? Ah, esta es una petición de un postre, que es el pan de nube. Voy a dejar como las peticiones de postres y todo eso para otro video. O si puedo, pues los voy a ir haciendo. Otras. ¿Cuáles fueron tus? Ivonne, Ivonne Itzel. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias en cuanto a la venta? Felicidades. Gracias, Ivonne. Pues, más o menos, o sea, yo recuerdo que los primeros que me empezaron también a comprar fueron mis primas, mis familiares y amigos. Entonces, pues, como no tenía yo una base o una experiencia en cuanto a repostería, yo creo que, pues, al principio fue fácil, pero yo no me daba cuenta de que no estaba ganando dinero. O sea, era algo que también a mí me gustaba tanto y me sigue gustando que yo estaba casi dispuesta a hacerlo de verdad gratis. Entonces, según yo iba sacando, pues, nada más lo de los ingredientes, yo estaba como muy feliz de hacer, pues, postres, pasteles y cosas. Sin embargo, ya cuando empecé a pretender dedicarme a esto, que fue muchos años más adelante, yo me daba cuenta que, o sea, sí es muy bonito y todo y me dedico a hacer pastelitos y me encantaba. Pero yo ya quería ganar de esto, entonces yo me daba cuenta que, pues, si quería ganar tenía que cobrar bien y, pues, ya fue ahí como cuando empecé a ajustar lo de los precios y eso. Pero si te refieres a si tuve alguna mala experiencia con algún cliente o algo, no. Creo que nunca he tenido... Bueno, sí, hay una anécdota que tengo de una mesa de postres, pero... Eso está muy largo y no sé si quepa en este video, pero sí tuve una mala experiencia y no por el cliente, o sea, más bien fue como por una desorganización que yo tuve, o sea, yo no me supe organizar, entonces estaba así demasiado estresada, todo lo hacía yo sola, sin embargo, era algo que no era en mi ciudad. O sea, yo tenía que ir a hacer una mesa de postres a otro lado, ya les estoy contando esa, pero bueno. El chiste es que fue como la única que yo recuerdo que fue una mala experiencia y otra, bueno, otras que también recuerdo y que también eran porque yo no me organizaba, pues eso, el tiempo, o sea, siempre estaba terminando los pasteles así temblando con las decoraciones, así casi con el cliente ya en la puerta, o sea, eso yo me acuerdo que me pasaba mucho y es algo que no les recomiendo para nada, o sea, de verdad, pienso que el tiempo es como de las cosas que menos valoramos o que menos nos organizamos, bueno, no todos, habrá quienes muy organizados desde el inicio y es algo que a mí me ha ido, me fue costando hasta que ya empecé como a organizarme más, pero sí, eso era como las cosas que me pasaban, que me ponían así, al límite. Yo tengo otra. A ver. ¿Te acuerdas cuando íbamos a entregar un pastel de unos niños y ya para llegar, ya cuando íbamos a llegar, se nos cayó el pastel? Sí, esa fue otra. Experiencias también respecto a las entregas, o sea, vas así con el pastel y esa fue también por no organizarme, o sea, porque tenía que entregar el pastel, no recuerdo la hora, pero así a las 10 de la mañana porque a esa hora salían los niños al receso y les iban a hacer su fiesta, algo así. Entonces, pues yo no había terminado y estaba ahí terminando el pastel, o sea, los detallitos, pues, pero ya sabes que en los detalles a veces te tardas un buen. Ese era un pastel de fondant de Minions y era de dos niveles. Entonces terminé así el pastel rápido y, pues, nos fuimos en taxi, él me acompañó y le pedí al taxista, o sea, que se fuera lo más rápido que pudiera, pero con cuidado, o sea, si se sabía a tajos o cosas así. Total, que, pues sí, ya íbamos y todavía nos quedaba muy poco tiempo ya para llegar, o sea, todavía no era la hora, pero ya estábamos así al límite y aún, o sea, muy poco, a una distancia muy corta, yo creo que como a una cuadra de llegar, no sé, se le atravesó a alguien. El chiste es que el taxista frenó, pero fue así un freno que el nivel de arriba se recorrió, o sea, sí llevaba un soporte, pero con todo y eso, o sea, se dobló como el popotito y así, y el pastel, o sea, no se destruyó, pero sí quedó mal, o sea, ya no estaba, pues, así como yo lo había terminado. Ay, no, o sea, fue horrible porque yo dije, o sea, ya vamos a llegar, faltaban como cinco minutos para que fuera el tiempo que yo tenía que llegar y todavía llegar a acomodar. Ay, no, fue horrible. Escríbanme aquí en el chat o en los comentarios si les ha pasado algo así con alguna entrega. O sea, yo sentía que me iba a morir, o sea, me moría de la vergüenza de que ya estaba llegando, pues, casi tarde, o sea, muy al tiempo, y también, o sea, y el pastel no estaba, pues, así bien, entonces ya llegué y me acuerdo que pedí ahí una servilleta, un cuchillo, porque yo no llevaba nada para arreglarlo y como era de fondant, no fue, no se estropeó demasiado y pude acomodarlo, pero sí quedó embarrado la parte de abajo. Me acuerdo que era de chocolate y pues se salió la ganache, se le salió, ay, no, eso fue una de las experiencias. Igual les digo, o sea, no fue con el cliente, pero fue así como de esas que me ponían a mí así como a temblar, pues, así, ay, no. Pero bueno, ya os vamos con otra pregunta. Dice, hola la France. Ah, ella es Vicky y tiene un canal que se llama hola la France. Ella es mexicana, pero vive en Francia. Les voy a poner el nombre de su canal aquí en la descripción para que vayan a verlo. Ella dice, cuéntanos cómo comenzaste en YouTube. Saludos desde Francia. En YouTube ya empecé, al principio yo tenía así como mucha inquietud de hacer los videos porque para entonces yo ya estaba, yo ya me metía más a ver videos porque al principio empecé viéndolos como en la tele y después dije, ay, qué padre y así. Y yo, o sea, cuando yo hice el canal, yo ya tenía como dos años queriendo hacer recetas para el canal y después me acuerdo que mi hermana se fue a vivir, primero se fue a vivir a Querétaro y después se fue a Ciudad de México. Y ella a veces me llamaba y me decía, ¿cómo hiciste tal cosa? Bueno, de comida, ¿no? Que enchiladas o así, algunas comidas que ella no sabía hacer y pues ya le íbamos contando. Entre llamada por teléfono, a veces por chat o así. Igual alguna videollamada se podía hacer, pero era más así. Entonces de repente me decía, ¿y cómo hiciste tal postre? Me acuerdo que a ella le gustaba el cheesecake y yo le iba contando y después me decía, oye, ¿por qué no te animas a hacer así tus recetas o de los postres que ella hacía en YouTube? Y a mí me daba mucha vergüenza. Y ella me acuerdo que me dijo, o sea, nunca se me va a olvidar que me dijo, pero no vayas a hablar así como hablas tú porque vas a correr a todos por tu voz chillona. Qué mala onda. Entonces me acuerdo que una vez, o sea, ya cuando ya íbamos a empezar el canal, antes de eso yo ya había publicado un video que es de un concurso que fui de Hershey's. O sea, yo participé en un concurso que lanzó así Hershey's como abierto a todo el público en donde tú ponías tu postre y entonces votaban por él. O sea, tenía toda una dinámica y ellos iban escogiendo participantes para la siguiente etapa, para la siguiente etapa, hasta que finalmente había una última etapa que era donde te iban a dar un premio y era en Ciudad de México. Entonces, pues lo grabamos todo, o sea, desde que ya me fui, porque quedé en las finalistas, entonces pues ya fuimos a Ciudad de México y a participar con los finalistas ya por el primer lugar que era un premio a París. Entonces, todo eso lo grabamos y hicimos como un tipo vlog. Este fue el primer video que yo subí a este canal, pero después tuve que quitarlo, primero porque tenía creo que derecho de autor de la música y aparte había información personal que aparece ahí en el video, entonces por eso lo quitamos. Pero ese fue de los primeros videos que yo publiqué, el primer video que publiqué a YouTube y el otro video que está publicado, como que fue el primero, fue un cheesecake de mango porque vino mi hermana y vino con el que entonces era su novio, con mi cuñado Alberto y ellos nos regalaron unos mangos así buenísimos de una huerta que ellos, bueno, que mi novio, que su novio tenía y ese fue el primer video que hice. Entonces, pues me gustó, pero me tardaba muchísimo porque, o sea, obviamente todo esto empezó así más como hobby, pues. Y yo para editarlo, en ese tiempo me ayudaba a mi esposo a editarlos y después me enseñó, o sea, me decía, mire, es que me empezó a enseñar cómo se usaba el programa y yo trataba de editar los videos, pero me tardaba demasiado, o sea, pasaba a veces hasta seis meses en que yo no publicaba un video, cuando empecé a ser más constante, o sea, tardaba hasta un mes en publicar una nueva receta y, o sea, poco a poco fui tratando de hacerlo más constante, pero nunca, hasta hace un año yo creo que es así como cuando ya decidí hacerlo de forma, pues, más, pues sí, constante, más disciplinada y así, y pues así fue como empecé. Tania Núñez, ella me dejó su pregunta aquí por la comunidad de YouTube, dice, muchas felicidades, yo tengo una pregunta, ¿estudiaste gastronomía, repostería o algo por el estilo? ¿Dónde y desde cuándo haces postres? ¿Cómo comenzaste y cómo ha sido tu trayectoria? Saludos. Saludos, Tania. Pues yo creo que ya se responde un poquito con lo de cómo empecé a hacer los pasteles y eso, y no estudié gastronomía, o sea, estudié, llevábamos algunas clases de gastronomía, alimentos y bebidas, vitivinicultura, pero era como una embarradita, o sea, apenas y nos daban así como, pues, clases de cocina era muy, muy poco, o sea, yo no estudié nada de gastronomía, era una materia que llevábamos, pero pues ya más bien fue como que me empecé a interesar yo por mi cuenta y fue ya que había estudiado, ya que había terminado la universidad. Y pues sí estudié algunos cursos, fui a un curso de panadería, pastelería y repostería. Yo pensaba que iba a salir así experta decorando pasteles, pero no, era más bien de recetas, y ahí me enseñaron varias cosas también como técnicas de pan y esas cositas, fue donde lo aprendí. Y también he tomado algunos cursos en línea, han sido muy poquitos, pero he tomado algunos cursos que me han ayudado. Y ya lo otro, creo que ya se responde con lo que conté hace un momento. Ahora, Rosa Isela Sánchez Lara, también es una pregunta de aquí de la comunidad. Hola Elena, muchas felicidades amiga. Primero que nada, muchas gracias por compartir tus recetas de una manera clara y súper fácil. Y en relación a las preguntas, me gustaría saber de dónde eres, eres emprendedora como varias de nosotras, cuál ha sido tu mayor reto, tips que puedes dar para incrementar ventas de postres, y ojalá puedes responder. Ah, bueno, ya. Muchas gracias, Rosa Isela. Soy de Morelia, soy de México, bueno, para quien no sepa fuera de México, Morelia está en México. Y tengo, sí, pues he sido emprendedora en cuanto a, o sea, sí he tenido negocios de alimentos, o sea, sé lo que es pagar una renta, servicios local y eso, pero de pasteles emprendí desde mi casa, y es como les contaba hace un momento, o sea, empecé casi más con familiares y amigos, y después eran amigos de mis amigos, amigos de mis familiares y así. Y ahorita ya no estoy vendiendo los postres, o sea, actualmente, a raíz de la pandemia, al contrario de muchas personas, yo dejé de vender postres. Esa es otra, esa es como otra historia, pero bueno, fue más bien como que yo dejé de vender los postres y empecé a dedicarme más, o sea, sí ya de lleno, a compartir las recetas que yo sé, o sea, o los pasteles, o decoraciones, todo lo que de aquí del canal, entonces me empecé a dedicar mucho más a raíz de la pandemia y también por comentarios que ustedes me iban dejando, pero dejé de, o sea, por comentarios que ustedes me iban dejando, yo empecé a compartir más recetas para ustedes, para vender y así. Pero sí he emprendido, o sea, en algún momento tuve un negocio de hamburguesas y pues el que les contaba hace un momento de los deliyunos, de los desayunos. ¿Y qué otra cosa? Pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor reto? No sé si es de pastelería, pero pues es que los pasteles sencillos, o sea, cada decoración y eso, iban representando un reto, sobre todo cuando yo no había tomado cursos así de fondant ni nada de eso, o sea, yo veía como algún pastel que me pedían y me aventaba y yo pienso que por ahí más o menos cada pastel representaba un reto. ¿Y qué tips me puedes dar para incrementar mi proyecto de ventas y de postres? De esto, no estoy segura si les gustaría más bien, o sea, escríbanme aquí en el chat o también en los comentarios un video especial de esto porque sí, o sea, les decía que sí he tenido local y he tenido, pues me he dedicado así como a emprender y a vender alimentos, también a vender pasteles y todo eso, pero no sé si estén, o sea, si les gusten este tipo de videos porque sé que están acostumbrados pues a las recetas, a las decoraciones y a todo lo que ya hay en el canal. Tengo un video que se llama, un video donde les enseñé algunos tips como para cobrar, para cosas que tienen que tomar en cuenta para el precio de sus postres y me han dejado muy buenos comentarios en ese video de que les gustó mucho, de que les sirvió, de que les ha ayudado, entonces sí, escríbanme si les gustaría que hiciéramos un video especial así como de tips de venta y de cosas de este tipo, ¿vale? Y ahora voy con otra pregunta, Nadia Val, también no es una pregunta de aquí de la comunidad de YouTube, dice, ¿Tomaste varias clases para especializarte en esto de los pasteles, galletas y todo? ¿En algún momento te desesperaste de que no te salieran las cosas? ¿Cómo te enorgullece esto que has logrado? Y otra dice, ¿Tu esposo siempre se come tus pasteles o ya no le gustan? ¿Por qué? ¿Pay? Ah, porque los haces muy seguido, es que está como mal escrito eso, pero sí, a ver, la primera dice que si tomé algún curso, pues es lo que ya les conté, ¿no? Esa parte ya está respondida, dice, ¿En algún momento te desesperaste de que no salieran? Me sigo desesperando, o sea, eso pienso que los que nos dedicamos a la repostería nos pasa todo el tiempo, o sea, aunque ya, yo me imagino que personas que ya tendrán mucha experiencia, seguramente si hay alguna nueva técnica o un postre que nunca han hecho o que les, no sé, que les falla o algo, pues te sigues desesperando. Yo sí soy muy desesperada, o sea, parece, hay gente que me dice, ay, es que tienes mucha paciencia cuando hago alguna decoración o algo, pues parece que tienes mucha paciencia, pero no, sí soy muy desesperada, por ejemplo, para hacer gelatina, soy muy desesperada, que ya quiero que se cuaje, cuando estoy haciendo galletas, ya quiero que se sequen, o sea, me sigo desesperando y me siguen pasando cosas, o sea, sigo llorando hace, no hace mucho, o sea, algo que no me sale, de repente, pues te frustras, te bloqueas y pues lloro. Después respiro y lo vuelvo a intentar y pues así es, así es esto y más, por ejemplo, yo hago muchas pruebas con los postres que les comparto, o sea, de verdad, son postres que yo ya probé o que ya tengo la receta, a lo mejor de la que me dieron en el curso, pero trato de adaptarla a lo que a mí me gusta o a lo que creo que es un mejor resultado, entonces sigo haciendo muchas pruebas y pues en ocasiones me salen bien, otras no, y hago muchas anotaciones y es algo que les recomiendo mucho, o sea, cuando vas aprendiendo así, ¿cómo se dice? autodidacta, o sea, cuando eres autodidacta, tienes que tener mucha paciencia, o sea, te vas a desesperar, pero tienes que tratar de tener mucha paciencia porque no tomaste un curso donde te garantizan un resultado, entonces como todo es prueba y error, pues es algo que es así, o sea, tienes que ir anotando y tienes también que invertir mucho tiempo y estar consciente de que algo no te va a salir y que puedes fallar y es volver a empezar y ya está. Y la última pregunta de Nadia dice que si a mi esposo le siguen gustando los pasteles, yo creo que esa la tiene que responder, Responde tú. Sí, me gustan mucho todavía. Sí, sí le gustan y este, y sí, tratamos de no comernos todo, pero sí, o sea, sigue, él es el primero que tiene como más tentación de estar comiendo y si no entrego rápido las cosas, o sea, sí, se lo podría terminar el todo. Vamos con otra pregunta, ya faltan bien poquitas preguntas. Sí, me acabé el café. Otra pregunta, a ver, este es de Rosy Flower, ella es mi amiga y dice que sí estoy nerviosa. Sí, estaba bien nerviosa cuando estaba haciendo las historias de que ya les estaba enseñando la placa, no sé, pues obviamente estoy muy ilusionada y claro que estoy nerviosa. Ale dice, ¿por qué te dedicaste, por qué decidiste dejar de lado tu carrera y dedicarte a la repostería? Yo pienso que más bien fueron las circunstancias, o sea, claro que pues la repostería me empezó a gustar mucho y empecé a ver que podía hacer más cosas y así y fue un poco las circunstancias porque primero estaba trabajando en un lado, o sea, estaba trabajando en una oficina, era Godínez, y justo cuando se terminó el contrato pues hubo recorte de personal, yo era de las que había entrado más reciente, o sea, yo tenía como un año de haber entrado y la siguiente persona arriba de mí tenía como tres años, entonces tuvieron que hacer unos ajustes y me empecé a dedicar a dar clases, por cierto, también tengo exalumnos que a veces me ven, un saludo para todos mis exalumnos, y fue yo pienso que un poco más la circunstancia, o sea, entre que daba clases y me dedicaba a esto y después me empezaron a pedir más y más, fue un poco así, o sea, no fue que yo haya decidido abandonar por completo la carrera para dedicarme a esto, pero fue un poco así y también me han preguntado que si no me gusta lo que estudié, sí me gusta y me gusta mucho, pero después descubrí que me gustaba mucho más la repostería, entonces, ojalá en un futuro pueda combinar las dos cosas, pero fue más o menos eso lo que pasó. Y Adriana Larcón, ¿cómo fue que iniciaste en la repostería? ¿Fue por gusto? Ah, por el gusto, esta ya la respondí Adriana, es de lo mismo. Otra, Dulcinea, ¿cómo fue que descubriste tu pasión por la repostería? Pues es igual, y más bien fue eso, o sea, como el sorprenderme y el ver que a mi familia le gustaba. Dulces del cielo, ¿de dónde sacas tantas buenas recetas? Tantas recetas tan buenas, pues, o algunas son como recetas de esas de mi familia, de hecho me faltan, hay veces que me desespero, quiero compartir, hay muchas recetas que hay, que son como tradicionales de mi casa, por ejemplo, el pie de manzana, el pie de nuez y eso, pero, o sea, me falta tiempo de verdad, y hay muchas otras recetas que son también muy clásicas y que son muy clásicas y que me sé de los cursos y eso, y otras en donde yo voy haciendo pruebas. Ah, y me acabo de acordar otra cosa de esto de las recetas que me preguntan, algo que también hacía, bueno, no es que mi papá me regaló una vez una revista que era de puros postres, entonces, pues, de ahí sacaba algunas recetas y descubrí como que ese mundillo de las revistas y cuando yo no tenía dinero para comprar revistas, lo que hacía es que me iba horas y horas a Liverpool, a la sección donde están todas las revistas y también al Sunburst y le hacía fotos a las recetas que me interesaban, o sea, me lo pasaba así ojeando y cuando nadie me veía, le hacía fotos a las recetas y ya después las practicaba. Y también mi sobrina Aishel recortaba la parte de atrás de algunas de las revistas, esas de TV Notas y que ponían ahí en la sala de espera de su papá, las recortaba y me juntó así un buen de esas recetas, las recortó todas, me las juntó porque también me decía así que algún día quería que hiciéramos postres cuando ella viniera porque no vivía aquí en Morelia y cosa que casi nunca pasó, pero también ese era de otro lado de donde yo sacaba así muchas recetas, a veces me salían mal y hacía pruebas y luego otra vez y así, pero pues de ahí también. Y siguiente pregunta, espérame, otra pregunta, acá hay otra. Celeste 511 dice, ¿cómo conservar los postres? Eso igual también sería como para un video en especial así de preguntas de los postres. Angélica Pérez, Jiménez, ¿ideas para vender mis productos? Ah, pues es igual que la otra, así es que escríbanme en los comentarios si quieren más tips y eso. Igual adrenalar con tips de venta o de repostería. Tips de venta de repostería. Esta ya la leí. La tía Mar, ¿qué te motivó a hacer los videos con temática de ayudar a las ventas a los demás? Esto lo empecé el año pasado, o sea, después de todo el año de la pandemia y que yo veía que muchas personas, pues de incluso personas que yo conozco, algunos exalumnas que empezaron a vender pastelitos y así, pues también de repente me escribían, o sea, las que yo conozco y me decían, oye, me puedes dar alguna receta de algún pastel y algo y yo se las daba. Entonces fue como también que yo vi que a raíz de la pandemia muchas personas buscaban, buscan o seguimos buscando todos ese ingreso extra y pues el año pasado nos pusimos a planear así como que lo que queríamos hacer y fue cuando surgió la serie esta de Gana Dinero Vendiendo Postres. O sea, literal me desconecté como que de todo, me senté a pensar el nombre, a pensar todo lo que quería compartir y pues así fue como empezó esto de la serie de ventas. De hecho, el año pasado puse los primeros, creo que fueron seis meses después de la serie, de que empezamos la serie, un video con los resultados y así de que ustedes me empezaron a enviar un buen de fotos. Tengo un montón de fotos que me han enviado, la mayoría trato de irlas publicando, pero a veces en unas semanas me juntan muchas, pero bueno, ahí hay un video de resultados, es más, los pongo por aquí, donde les conté cómo inició todo esto de la serie de Gana Dinero Vendiendo Postres, si quieren saber más. Fanny 1707, ¿dónde aprendiste a hacer tantas recetas tan ricas? Gracias Fanny. Eso igual también creo que ya se respondió ahorita. ¿Quién más? Pues ya, creo que ya son todas las preguntas que tengo. Muchas gracias a todos los que me dejaron sus preguntas, gracias a todos los que están en vivo en el chat, ahí les estoy saludando y en este momento pues estoy en vivo ahí. También este, de verdad les agradezco un montón por la comunidad que se ha formado, estoy, no, no, a veces así como que de verdad no me lo creo así de tantas fotos que me envían, me siento súper agradecida con eso, me siento súper orgullosa de ver sus resultados siempre, siempre, o sea, y él no me va a dejar mentir, siempre me emociono y a veces las comparto así hasta en el grupo de mi familia, así de, ay mira hicieron tal receta vaciosa porque me sigue emocionando mucho y me hace mucha ilusión, o sea, de ver que las recetas de verdad les funcionan o de ver que hay gente que ha empezado su proyecto de postres, o sea, a través de ver la serie, entonces eso de verdad me motiva un montón, me alegra mucho que me dicen que comparten mis videos con otras personas, con amigos y para que también ellos se motiven, de verdad eso se los agradezco muchísimo, yo pienso que esto, o sea, de verdad esto no sería posible, pero ni imaginable sin ustedes, o sea, entonces estoy muy agradecida por la comunidad, por todo el apoyo que me han dado a los miembros de mi canal, de verdad también les agradezco un montón, porque aparte del apoyo que me dan así con sus comentarios, con el cariño y todo, o sea, es como un regalo, saben, o sea, me han apoyado un montón de forma económica, porque son los que patrocinan el canal, siempre les digo aquí les pongo sus nombres y de verdad hay gente que a lo mejor ya no está en la lista, porque en este momento ya no es miembro, pero desde las primeras personas que me apoyaron y que fueron miembros en algún momento, de verdad se los agradezco un montón, gracias por todo el cariño y vamos a abrir la placa, vamos a ver qué trae aquí porque suena. y ahora sí te voy a enseñar qué trae esta caja aquí adentro, la placa me llegó el lunes 7 de marzo, eran como las 12, no me acuerdo, era mediodía y yo estaba grabando, por cierto, estaba grabando una receta que les voy a compartir, y no la esperaba para nada tan rápido, o sea, he visto que hay gente que le tarda hasta 6 meses o un año, no sé, he visto gente que le tarda muchísimo, así que no me esperaba que fuera a llegar tan pronto, y el día que recibí la placa, pues la verdad sí me tomó por sorpresa, y no te voy a engañar, o sea, no los voy a engañar diciendo que desde el 7 de marzo al día de hoy no había abierto la placa, porque pues me ilusioné demasiado y era algo que quería compartir con mi familia, así que sí quería, quería ver, me ganó la curiosidad y la abrí, pero ahorita te voy a enseñar a ti qué es lo que trae aquí, porque también era algo que yo decía, es que quiero compartirlo contigo, pero yo sabía que si la abría en ese momento que la recibía aquí con ustedes, iba a llorar, porque soy muy llorona, y por qué, pues por qué así, por qué así soy yo, no sé, porque me ganaba siempre como que los nervios, la ilusión y todo, entonces no quería llorar aquí pues porque, ay no, no quería llorar aquí con ustedes, ay no puede ser, espera, bueno ya les voy a enseñar qué trae, viene, la placa me la entregaron así, no venía en otra caja protegida ni nada, fue algo que me sorprendió, o sea, así como la ven ustedes aquí, así, así nos llegó de la paquetería, viene con esta protección, y después viene esta hojita que dice que, es como si llega a pasarle algo a la placa, o si quieres pedir una reposición, o una placa extra, bueno, pues te comunicas aquí con ellos, y después viene esta carta, que está firmada, es una carta de YouTube, viene firmada por la CEO de YouTube, y trae un mensaje de YouTube, donde dice que muchas felicidades, que están orgullosos, pero me gustó mucho que el primer párrafo dice, que si cada uno de los suscriptores, fuera un año luz, podríamos cruzar de un lado a otro la Vía Láctea, con los 100 mil suscriptores, así que muchas gracias por ser parte de esta comunidad, y, pues ya, aquí viene la placa, este es el reconocimiento que se le da a las personas que llegan a los 100 mil suscriptores, y aquí estás tú, muchas gracias, y aquí dice, este es un presente para Nivel Delicia, por pasar de los 100 mil suscriptores, YouTube, y no pesa mucho, o sea, pues como de aluminio, no pesa, y viene así para que, para que la colguemos, y, pues, escríbeme en los comentarios, si te gustó este video, otra de las preguntas que quedó así como pendiente, ay no, mira de, ¿a quién le dedico la placa? ay, no, esto corta, no, pues, pues, el día que iba a dedicar, a todos ustedes, pero, especialmente a mi familia, porque siempre me apoyan un montón, pues, a mi esposo, y, y especialmente, pues, a mi papá, porque él estaba así como, le hacía mucha ilusión, él siempre me estaba apoyando, de hecho, él fue, me acuerdo mucho que cuando empezaba así, hacer cositas, y me regaló una revista, que todavía tengo, una revista de postres, antes de ver tele, más bien antes de ver videos de YouTube, pues, veía la tele, y él como hacía cositas, me regaló una revista de postres, de decoracioncitas, y siempre estaba muy contento, siempre me decía, pues, a él le gustaba mucho, y siempre me motivaba mucho, y le gustaba que yo hiciera lo de los, pues, esto de los postres, y le gustaba que tuviera el canal, le gustaba mucho, cuando, él fue también de los que me motivó, pues, a salir en la cámara, porque, ya les digo, yo al principio no salía, y era muy tímida, y eso, y teníamos una, teníamos como una idea, de que, él iba a salir en mis videos, o sea, antes de, de la pandemia, y todo eso, habíamos platicado, y de hecho, por ahí tengo también un video, donde, pues, donde estábamos con él, me acompañó a dejar un pastel, de hecho, ese día, y estábamos platicando, y, y entonces, pues, el año pasado falleció, y la relación que yo tenía con mi papá, era muy especial, o sea, no era, no sé, no sé si, supongo que muchas personas tienen esa relación, con, que tu papá es, pues, tu amigo, entonces, se la quiero dedicar a él, a mi mamá también, porque mi mamá siempre ha sido bien linda, y siempre, nunca me, o sea, siempre tiene palabras bien chidas para mí, a mis hermanos, yo tengo dos hermanas, y un hermano, y siempre, o sea, neta de ellos, nunca he recibido otra cosa, más que mucho cariño, mucho amor, mi hermano siempre me ve, o sea, mi hermano, nada que ver, pues, de los postres, ni nada, y, y siempre me ven, mis sobrinos también, siempre me, me apoyan, entonces, pues, a ellos se las dedico, así especialmente, y obviamente, también a mi esposo, porque él es el que también, muchas veces, yo tengo muchas dudas de mí, tengo, o sea, si alguien se sabotea aquí, soy yo, y él es el que cree así siempre un montón en mí, gracias baby, y él es el que me ayuda, y me motiva, y me ha ayudado mucho también a ser más, más constante, más disciplinada, y, y pues eso, y, ay, no me gusta, no saben de verdad, cómo me ha costado grabar a veces videos así, porque, pues, soy muy llorona, pero soy llorona, y me aguanto, y me hago la fuerte, pero desde el año pasado, o sea, trato de aguantarme, y ya no puedo, y, y no quería llorar, porque siempre, no sé, me da mucha vergüenza, o sea, soy llorona, pero escondidas, pues, pero pues ahorita ya, ni modo, no, no podía, no me hubiera salido, yo creo así, hacerme la fuerte, y, de verdad, muchas gracias, gracias a los que están comentando en el chat, gracias a todos por su cariño, por sus comentarios, de verdad, a veces creo que no me lo merezco, y ustedes, neta, o sea, también me dijan comentarios, pues, que me motivan un montón, o sea, me hace un montón de ilusión cuando los leo, me han hecho llorar con sus comentarios, también me han hecho llorar con sus comentarios, con sus mensajes, con sus fotos, me han hecho llorar de la emoción también, entonces, pues eso, muchas gracias, y aquí estoy, y, nada más quiero, pues, seguir comprometida con ustedes, y, pues, que haya nivel delicia para más, espero que les haya gustado el video, perdón por la lloradera y los perros, y ya, bye, ay, esperen, esperen, no quería dejar pasar la parte de los saludos, porque siempre me, me envían saludos desde Puebla, desde Irapuato, un saludo a toda la gente de Irapuato, yo viví ahí cuando era pequeña, casi nací en Irapuato, también quiero mandar saludos a Puerto Vallarta, mi amiga Casandra, un saludo para Cajún y su esposa Charito, que me ven desde Mérida, a mi hermana, que me ven también desde Mérida, a mi cuñado Alberto, a mi sobrina, siempre me ven también desde San José, California, siempre me dejan comentarios, y me dejan un montón de comentarios, de Ecuador, Perú, Venezuela, desde, Argentina, si es cierto, Paraguay también, ahí, siempre me ponen un montón en los comentarios, perdón si se me va alguno, de verdad, trato de poner atención, o sea, siempre les contesto, pero, pero pues ahorita, ¿eh? De España. Ah, sí, es cierto, de España, y ahorita se me hace como difícil acordarme de todos, un saludo también para mi suegra, que me ve desde Guamuchil, Sinaloa, a mis tías allá también en Sinaloa, este, hasta Huetamo, Michoacán, a mi hermano Rubén, a mi cuñada Leticia, a mis sobrinos, y también a mi prima Gaby, que me ve desde Chicago, pues creo que son así en general los que quería mandar, este, escríbeme desde donde me ves, para mandarte saludos en el próximo, y ahora sí ya me voy, bye.